¿Qué quieres que haga por ti? Jesús le hizo esta pregunta a un ciego a quien habían enviado a traer. Cuando Jesús hizo esta pregunta, el ciego respondió de inmediato, Señor, quiero ver. E inmediatamente Jesús le devolvió la vista porque su fe lo había sanado. Y la pregunta ahora es, ¿por qué Jesús hizo una pregunta tan obvia a un ciego que claramente sabía la respuesta? Esta pregunta encierra algo más profundo. Es decir, si Jesús te preguntara ahora, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Seguramente querrías un mejor trabajo, la casa de tus sueños, arreglar tu matrimonio, salvar a tus hijos, etc. Pero, ¿es eso realmente lo que quieres? En otras palabras, Jesús ya sabe lo que necesitas, pero quizás quiera una respuesta más sincera. De lo contrario, ¿por qué te preguntaría algo que obviamente sabe que pedirías? Por ejemplo, si le pides que cambie a tu pareja, ¿no sería mejor que le pidas que empiece contigo? Si le pides un mejor trabajo, ¿no sería mejor pedirle que te ayude a apreciar el que tienes ahora? Si pides que tus hijos se salven, ¿no sería mejor pedirle que te ayude a ser un buen ejemplo para ellos? Quizás, quizás también hemos estado ciegos y no nos hemos dado cuenta por nuestro fan de cambiar todo lo demás, sin empezar por nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no pedirle a Jesús que nos devuelva la vista?